Todavía el día de ayer hubo algunos eventos violentos, se trasladaron a las carreteras, estuvieron diseminados en algunos puntos de estos municipios. Necesitamos seguir cuidándonos. Me interesa mucho la seguridad de la población, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, en general la población. Por ello, quiero anunciar que hemos resuelto que el festejo del grito de 15 de septiembre va a ser suspendido. No habrá festejo alguno. El grito lo haremos en protocolo, básicamente. Aquí, en el Galacio de Gobierno, con la presencia de la escolta, de la banda de guerra y mi gabinete, exclusivamente. No hay invitados. Pero el protocolo lo haremos como forma de honrar a la patria y a los héroes que lo vieron. Ha suspendido el evento musical que se había anunciado. Ha suspendido toda concentración en el Palacio para el 15 de septiembre. Hemos también tomado medidas preventivas y por la poca afluencia que tenemos en las escuelas, debe suspender hoy y mañana. Las clases ya se han anunciado y ya lo saben los padres de Palacio. Gobernador, ¿todo tranquilo en Sinaloa? Está tranquilo, está tranquilo Sinaloa. ¿Eh? No. ¿Qué pasó? No tiene más consecuencias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tiene más consecuencias. Sí, no. Se encontraron una patrulla del ejército con una camioneta de gente armada. Entonces, ese fue. ¿Ya declaró, gobernador? No, pero ya no hay nada. Muy bien, está tranquilo Sinaloa. Gobernador, ¿ya declaró ante la Fiscalía? ¿Cuándo va a declarar ante la Fiscalía, gobernador? Bien. ¿Sí va a declarar? Hoy los puntos quebrados son, güey. Ahí está Rocha Moya, mira. Todo está tranquilo, mira. Todo está tranquilo. Según Rocha Moya no pasa nada. Lo de ayer no fue nada. Pinche viejo pendejo. Entonces, no es un asunto mayor. O sea, hasta ahora y ojalá. Y pronto, pronto, regrese la normalidad completa a Culiacán. Y en eso estamos. ¿Tiene arreglo? ¿Choque entre las... Sí, sí tiene arreglo. ¿Cómo? Pues con presencia... Este... Vámonos. Sí, también. Ellos deben actuar con un mínimo de responsabilidad. Es su familia, son sus paisanos. Es su municipio, es su estado, es su país. Y hasta antes de esto, porque esto se desajusta a partir de la detención o del secuestro del señor Zambada, él mismo, incluso, en su carta recomienda que no haya violencia. Y todos debemos estar pidiendo que no haya violencia. Para todos.